Laura, unos minutos más, mientras pueda. Laura, tu opinión, porque creo que es importante, porque hoy es Coahuila, el próximo año va a ser la Ciudad de México, va a ser la grande, y si las cosas están así como están en Coahuila por un estado sin demeritar obviamente saludos a la gente de Coahuila, pues imagínate, por la capital mexicana y por la la grande. Así es, Vicente, fíjate que fue muy impresionante, primero, que se hayan, digamos que arrogado méritos que no se tenían. Es decir, la gente hoy que está trabajando en diferentes encargos, así hay que entender los encargos, a favor de la cuarta transformación, pues son mediáticamente conocidos. Eso no significa, y lo dije desde el principio, que a la gente de Coahuila, cuando le hicieron la pregunta de por quién te gustaría apoyar, dijeron Guadiana, porque es a quien conocen, porque ha sido senador, porque ha trabajado en Coahuila. Independientemente de que a nosotros desde el centro nos pareciera, o viéramos que, o creyéramos que uno era más famoso que otro, a la gente de Coahuila le gustó la idea de votar por el candidato Guadiana. Y esta parte no gustó, no le pareció agradable ni suficiente a Mejía Verdeja, y a mí me dolió ver que el presidente lo arropó, le dijo que iba a ser su representante, y no le conformó. Y lanzó su propia idea de yo voy a ganar todas las canicas, y impresionantemente, en tres horas tuvo nueve likes. O sea, eso es lo que está diciendo el querido Fisgón, es cierto, uno cree que la persona lo es todo, y no, aquí la única persona que es garantía de éxito es el presidente Andrés Manuel, porque es una marca en sí mismo, porque tiene 40 años de conocer a la gente, y de estar trabajando para un movimiento. Pero la idea de la Cuarta Transformación, somos todos, no nada más es una persona que se llame Juanito Pérez, y que crea que por el encargo tiene más credibilidad o, no sé, gusto entre la gente, eso es lo que lo que nos tiene que dar mucho ojo, mucho foco, y como dices, no es por demeritar el estado de Coahuila, pero si a la gente de Coahuila le ponen entre dos opciones y votan por el hoy senador Guadiana, es porque le conocen más. Y aquí no se trata de popularidades personales, sino de lo que para la gente representa una garantía, y hoy le dolió también en la mañana, porque al presidente traicionarlo a él como persona, pero digamos que en representación de todo movimiento es muy sintomático, Vicente, de las ambiciones personales. Aquí no se trata de si yo soy famosita y entonces ya me imagino que merezco una candidatura, porque entonces estoy trabajando para mis propias ambiciones, no a favor de un grupo de gente a la que yo puedo beneficiar como funcionaria, como activista, como informador. Yo creo que hay que situarnos, tomarnos dos de Ubicatex cada día y dejarnos de esta idea de que ahora cualquiera que sale en redes, pues ya es influencer y van a votar por él o ella, porque sí, yo creo que esto es bien importante. Justamente hoy en la tarde se lanza, bueno, ya se lanzó la convocatoria, pero hoy inicia un curso de formación política de Morena. Yo me inscribí porque para mí es importante saber toda la metodología y bueno, para estar pendiente y pues es mi tema, y creo que es bien importante. Hay una carta de deslinde, fue súper importante porque dice, con esta carta yo doy por hecho de que si no logro una candidatura no me voy a poner como el chango, tú tienes que firmar ahí de que estás de acuerdo que vas a tomar el curso, en mi caso es puramente informativo y formativo, pero la gente tiene que entender que el tomar un curso o militar o poner hashtags fulano o sutana no te da de facto un pase VIP para acceder a un puesto este de mayor envergadura que el que tienes. Entonces, esto que está pasando lo vamos a estar viendo muchas veces lamentablemente porque a veces las ambiciones personales obnubilan el pensamiento de las personas que desgraciadamente eran útiles en ese encargo en el que estaban trabajando. Esa es una tristeza porque se pierde un buen funcionario y se gana un mal político, no supo jugar, no supo que hay tiempos y que hay momentos en los que no tienes todas las cartas contigo y entonces pierde, desgraciadamente él pierde, rompe y creo que aquí es donde tenemos que poner mucha atención, Vicente, porque pues sabemos que el movimiento hoy lo conforman Morena, el PT y el Verde y dependiendo de las zonas, de los estados, vamos a estar viendo que se forma coalición con uno o con dos o los tres juntos y en este caso el decir el PT arropa a Ricardo Mejía, rompe de facto una posible coalición en el estado y como dijo el querido Fisgón, atomizas la posibilidad de que gane contundentemente uno que pudiera tener todos los votos de en este caso PT y Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces al tener el PT un candidato que es Mejía Verdeja y al tener Morena otro candidato, pues no ver nada contundente para nadie, sin embargo espero de todo corazón que alcance para que el PRI no gane este PRI de los Morena, supuestamente quieren derrocar y que alcance precisa y justamente para que cambien de esta feta, que cambie hacia un gobierno de la gente, pero con estas ambiciones tan tan malsanas no creo que lleguemos a nada y pues yo invitaría a que hicieran un voto de reflexión, Vicente, que tomaran de verdad un poquito de distancia, que se les bajaran los humos y entendieran que la ambición personal no tiene por qué afectar ni la estabilidad de un estado ni el pase, digamos, a un a una mejor planteamiento de intención política y creo que de eso se trata, ¿no? De ir sumando, no para que todo el país sea de un solo color, porque así lo es, sino porque hay un plan de gobierno que rebasa obviamente las ambiciones personales de fulano o de sultano y creo que ahí es donde pierden. Ojalá hay que les caiga el 20 de que solos no van a ir a ningún lado y fraccionando la intención popular mucho menos. Te pido que me ayudes con dos cositas, mi querida Laura, porque luego van a decir que yo soy un misógino y ya ves cómo son. ¿Qué qué? Ya sabemos todo lo que te dicen. Ah, bueno, ah, bueno.